Bienvenidos al resumen de la jornada sabatina, mis amigos con cuatro hipólogos en simultáneo en Ipica TV, Laurel Par, Goffrin Par, Mamón Par y Woodbine, todo eso y mucho más a través de nuestra señal. Cuando ingresan a la recta decisiva, 1-13-1 el parcial de los seis Fairlands y está tomando el control de la carrera el tres, Coco Shell por dentro se le enfrenta el dos, Order of Magnitude, los dos vienen a definir la primera competencia de la tarde en Momofark, por dentro el dos, Order of Magnitude tiene ventaja, final de categoría por dentro, pareciera sostener ventaja, Order of Magnitude. En un final muy cerrado con el número tres, Coco Shell, el tercer puesto corresponde al número cinco, Brasstown, cuarto Asad, quinto, Mother Maidas, amigos aquí la fotografía define al ganador de la primera de esta tarde en Momofark. Cudetto cuando ingresan a la recta decisiva, 47 exactos, es el parcial de la media milla, siempre adelante Ellinger, se quedó en el segundo My Military Hero, para el tercer avanza Gianluca Biloki, el tres exigido, pero sigue adelante Ellinger, Ellinger está en punta, se acerca My Military Hero, pero ganó el tres, Ellinger. El segundo lugar corresponde al número cinco, My Military Hero, en el tercero Gianluca Biloki, cuarto el medianoche, quinto arriba Wasot Brothers, es otra victoria para el líder de los Jokies en Momofark, el astro mexicano Paco López, ahora para George Wilkins. Cudetto cuando ingresan a la recta decisiva, 44-13, el parcial de la media milla, Paco López, mira para allá, mira para acá, viene tranquilo en punta con el cinco, I Believe in Magic que se escapa y va a liquidar la tercera de la tarde en Momof Park back to back para el astro mexicano Paco López ahora con I Believe in Magic el segundo lugar es para Ajin C en el tercero Holiday Decision, cuarto Madeline Grogu, quinto última Gladriel A la recta decisiva dentro el 10, Carol Zeno mantiene la punta afuera, continúa el acecho de Sinzara, entre ellas se moviliza In My Memories desde el cuarto la que trata de acercarse es Vino Limone, adelante Carol Zeno, número 10, Vino Limone por centro de cancha, vuela final de categoría por fuera, líquido la carrera el 9, Vino Limone el segundo lugar es para Carol Zeno en el tercero In My Memories, cuarta arriba Cantafio, quinta la número 6, Sinzara Melisa y Orio, le da la segunda victoria de la tarde y el back to back al trainer Kelly Britt Governor Sam cuando ingresan a la recta decisiva, Governor Sam por la parte exterior de la pista viene a buscar a Jack Sweet Joe, en el tercero se quedó Kirim, el 6 afuera, Governor Sam por dentro se mantiene en la lucha final de categoría, fuera el 6 Governor Sam con Paco López líquido la carrera el segundo lugar corresponde a Jack Sweet Joe en el tercer puesto arriba el número 2 Kirim, cuarto Crazy Frazee, quinto Ghostly Rose último Johnny con Lately, se lleva la selectiva de la tarde, Paco López con Governor Sam tercera victoria del día para Paco López y la segunda del trainer George Weaver a la recta decisiva 45-12 el parcial de la media milla centro de cancha Gringotts viene a buscarla y más afuera viene a buscarlas también Flosh, la número 1 Flosh por la parte exterior de la pista en contra de Gringotts las dos vienen a definir la sexta de la tarde, vamos para afuera el 1 Flosh, por dentro Gringotts final de categoría por fuera pareciera ganar el 1 Flosh en un final sumamente cerrado con el número 6 Gringotts el tercero es para Fairy Cave cuarta suelta Sugar quinta arriba Queen Tapiturt última la número 7 Everly Skirt amigos aquí la fotografía definirá la ganadora de la sexta de la tarde entre Flosh número 1 y Gringotts número 6 y sigue adelante cuando ingresan a la recta decisiva fuera búscate en Catherine 1 11 13 en los 6 furlones más afuera viene Full Moon Magics la número 2 y busca por donde meterse Power and Glory Full Moon Magics el 2 literalmente las aparte y con el jockey colombiano Jairo Rendón liquidó la carrera el segundo lugar corresponde a la número 8 Power and Glory en el tercero Jane Catherine cuarta arriba Spatial Reality quinta la número 3 y patía Jairo Rendón con Full Moon Magics ganando la séptima de la tarde para Tyler Service penúltima de la tarde Mom of Part 1 12 4 es el parcial de los 6 furlones ha tomado la punta Forever Chocolate por dentro se ha quedado en el segundo el ejemplar Charlie's Express para el tercero trata ahora de acercarse por la parte exterior de la pista a Mother of Time está delante el 7 Jasper Pride está liquidando la antepenúltima de la tarde en Momos Park el 7 Jasper Pride el segundo lugar es para el número 1 Forever Chocolate tercero arriba a Mother of Time a la recta decisiva dispara en punta el número 4 Star Trek Notion se quedó en el segundo Magical Marriage para el tercero viene Ronstad el 4 con el jockey venezolano Samuel Marín se les vino de punta a punta Star Trek Notion el segundo lugar es para Magical Marriage en la tercera posición arriba el número 1 Ronstad cuarto Hoku quinto Kenzo Penúltimo Mau Suribachi último Golden Porsche victoria fácil para el 4 Star Trek Notion otro triunfo del jockey venezolano Samuel Marín para los 6 cuando ingresan a la recta decisiva está adelante Quismer el 4 en el segundo se coloca Portis en el tercero se queda Torpedo Rona adelante el 4 Quismer Portis se quedó en el remate está segundo adelante el 4 Quismer con Melisa y Orio conquistando su segundo triunfo de la tarde aquí está el 4 Quismer el segundo lugar es para Torpedo Rona el tercero fue para el 1 Portis que se quedó muy corto en el remate cuarto Lon Astray quinto último Exclusive Dancer y recuerden que cerramos mañana domingo otra semana de acción con 4 hipódromos en simultáneo Laurel Park Goffring Park Woodbine y Mobon Park todo eso y mucho más a través de nuestra señal el mejor canal y Pika TV ¡Gracias!